¡Sindicato de la DIAN! ¡Siempre! 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 ¡Hasta cuando! ¡Hasta siempre! Por sobrecarga laboral, el Sindicato de Trabajadores de la DIAN, seccional Valledupar, le exigen al gobierno Iván Duque la firma para la ampliación de la planta personal a la cual se comprometió. Es de anotar que las protestas se realizan a nivel nacional. Hoy la protesta de nosotros, la movilización, es por el incumplimiento del gobierno nacional a la firma del decreto de planta de empleo temporal. Esto nos está afectando a todos los trabajadores, no solo provisionales, sino los trabajadores de carrera. Hoy se están viendo afectados por la pérdida de sus encargos, se están desmejorando en su situación salarial y algunos compañeros provisionales han sido desvinculados de la entidad. El gobierno Duque nos está incumpliendo porque el compromiso era, una vez levantada la ley de garantías, se firmaba la planta de empleo temporal. Ya llevamos tres semanas y la firma no ha salido el decreto. Hoy estamos exigiendo. Los trabajadores de la DIAN tenemos unas cargas laborales muy altas. La creación de esta planta son mil empleos. Esto que hace que los trabajadores, las cargas laborales se vean disminuidas y es el inicio para una ampliación de planta. Hoy es el inicio de las movilizaciones. Seguiremos movilizándonos la otra semana porque el gobierno nos tiene que escuchar. El gobierno tenía un compromiso con nosotros y ha incumplido ese compromiso. Necesitamos que esa planta de empleo temporal se firme, que el decreto se firme. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.